Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias por los mensajes que nos envíe usted a través de nuestras redes sociales y le pregunto, ¿qué ha hecho usted? ¿Ha hecho usted algún cambio en su vida desde hace algún tiempo, desde siempre? ¿Qué ha hecho usted? Pequeña acción que pueda también dar ideas a las personas que nos están sintonizando y que de esa manera podamos todos tener un abanico de buenas ideas que poder implementar. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a alguien que ha vivido muy fuertemente estas grandes acciones o estrategias para vivir de una manera más amigable con el ambiente. Lo voy a decir así y si lo digo mal me corriges, por favor. Alfredo Maúl nos acompaña de una organización ambiental G22. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que es importante hablar del consumo responsable primero y luego me encantaría que nos compartieras un poco de tu propia experiencia. Sí, pues mira, el consumo responsable al final del día es la solución para muchos de estas complejidades ambientales que está viviendo el siglo XXI y empiezan sin duda a raíz de la revolución industrial en el siglo, finales del siglo XIX. Los seres humanos en los últimos dos siglos hemos transformado completamente nuestra capacidad de consumo y hay muchísimas cosas que no teníamos por 190 mil años que en los últimos 200 ahora tenemos disponibilidad. A mí me pasó algo muy curioso y creo que es parte de esta experiencia personal la que detonó en mí hacer un cambio personal en primera persona y fue que en el 2006 estuve trabajando en Chernobyl, en Ucrania, haciendo una investigación con un grupo de etnógrafos y ver las cosas que vi en este lugar fueron completamente una tragedia mental. ¿Cómo qué? Ver los efectos de la radiación y los efectos 20 años después, 25 años después que son exageradamente algo que uno no puede imaginarse hasta que lo ve y curiosamente unos meses después de esa experiencia vine a visitar a mi familia, yo no vivía en Guatemala, viví fuera 10 años y me topé con el río de las vacas, el río que drena la ciudad de Guatemala hacia el norte, hacia el océano Atlántico y este río y esta imagen de Ucrania y esta complejidad que yo veía en cómo los humanos consumimos nuestros recursos decidí hacer un cambio radical en mi vida y eso me hizo regresar a vivir a Guatemala y empezar a trabajar en estos temas, pero no necesariamente haciendo acciones simbólicas o acciones de diferentes tipos sino es viviéndolas primero y creo que esa es la mejor forma de nosotros poder transformar nuestro entorno es enseñando con el ejemplo y enseñando que estas cosas a veces pueden ser mucho hablarlas pero no ejecutarlas y el consumo responsable regreso a esa parte, pienso que es la solución, yo desde los 5 años monto bicicleta por ejemplo y un proyecto que empezamos en la organización se llama Biciudad de Guatemala ha estado trabajando en apoyar también la movilidad urbana alternativa, no solo en la ciudad sino en el resto del país tenemos varios proyectos en diferentes municipalidades a nivel nacional pero entonces es agarrar una idea y construirla y ejecutarla y creo que esa fase es una que nos falta muchísimo a muchas organizaciones y a muchos individuos que trabajamos en estos temas, en este país y en otros, no solo en Guatemala De esta experiencia, bueno tú trajiste aquí algunos elementos que me gustaría que platicáramos porque traías comparativamente elementos para hablar sobre el consumo responsable, por favor Sí, hemos desarrollado algo en G22 que es, lo llamamos poco lógico y ecológico Ah, qué bonito Y aquí hay un ejemplo, un ejemplo bastante simbólico Hace 50 años en Guatemala la mayoría de hombres utilizaban un sombrero y un sombrero hecho en Guatemala con pajas de algún lago local Ahora la mayoría de hombres utilizan una gorra que viene de la China Aquí hay poliéster, hay PVC, hay algunos otros polímeros que están metidos Aquí hay tradición, hay cultura, hay sombra Y un sombrero tradicionalmente se diseñó para darme sombra en la cara pero también en las orejas y en el cuello Esto es un elemento vital para la protección de la piel de un ser humano Esto no Y entonces cuando empezamos a ver temas exactamente como un sombrero o como esos dos temas acá Yo puedo rellenar esta botella mil veces en un año y puedo comprar mil de esas botellas Esto es un desecho innecesario que casualmente me va a costar muchísimo más de lo que me va a costar este en el tiempo Si yo tengo este al lado de un filtro, una unidad filtrante, un ecofiltro, algún otro tipo de purificador de agua En comparación de esto voy a estar aportando muchísimo más de lo que yo quisiera pensar al ambiente pero también muy importante, a la economía Porque haberme ahorrado mil botellas de estas va a tener un impacto económico significativo en mi billetera Entonces lo vemos mucho de esa forma Si tú analizas esta botella, esta botella no puede volverse a volver otra botella Se puede volver tal vez fibra de los calcetines o fibra de las mallas, las medias de una mujer Porque aquí hay tres diferentes tipos de polímeros Entonces esto es imposible reciclarlo como una nueva botella Entonces una botella de ese tipo puede costar 5 quetzales Pero tú estás pagando quizá 4, 4.50 por el envase, por el envoltorio, el mercadeo, el transporte Y el líquido que está adentro quizá cuesta menos del 5% del valor total de esta venta Entonces no tiene mucho sentido lo que ha sucedido en las últimas generaciones Que hemos completamente transformado nuestro consumo para adquirir algo que es superfluo Hablo yo, es innecesario Y entonces nuestra organización ayuda un poco en esa dirección Es en entender que el reciclaje es fantástico Pero para nosotros es una aspirina para el consumo Debiésemos de estar reutilizando, reinventando nuestro consumo En lugar de comprarme una bebida embotellada gaseosa Mejor me tomo una rosa de Jamaica en un vaso de vidrio Y no tengo el problema de luego tener que estar trabajando con estos productos Y sí, hace 50 años nuestro país era así, hace 60 años la China era así, hace 100 años Rusia era así Pero en el siglo XXI ha cambiado muchísimo el paradigma de nuestro consumo Porque hay más necesidad, aparentemente Y también hay más facilidad de encontrar estos recursos para transformar ¿Qué acciones específicas, qué estrategias tú has implementado? Me comentabas antes de empezar ese bloque Que tienes más de 100 estrategias No sé si esa fue la palabra que tú utilizaste Que en tu casa tú has implementado Y que a lo mejor nos pueden dar ideas a nosotros para tener esos cambios Sí, claro está Y esto tú lo dijiste muy bien en los otros cortes Es imposible empezar con 100 estrategias de un solo Es un proceso gradual, una en una suma Pero sí, en nuestro espacio de trabajo y espacio de residencia Tenemos, por ejemplo, energía solar fotovoltaica Generando energía eléctrica Tenemos energía solar térmica Calentando el agua con la que nos bañamos Tenemos separación de desechos, desechos sólidos Un proceso que luego puede posteriormente irse a volver algo reciclable Pero también tenemos una estación de composta Colectamos agua de lluvia, tenemos ventilación natural, iluminación natural Y puedo seguir mencionando muchas Pero regreso a algo muy crítico de esta condicionante Es que si tú solo lo haces por algo que pareciera que es Que te puede traer ciertos beneficios No es exactamente el resultado que vas a esperar Sino que tiene que ser algo que en realidad encaje en la economía familiar O en la economía empresarial O en, al final, en un país como este, en la economía nacional ¿Podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que estás diciendo ahora? Sí, podría decir algo, por ejemplo Y voy a agarrar esas dos Ok Aquí hay dos tecnologías de iluminación Muchas personas piensan que si se cambian a todas las luminarias de su casa ahorradoras Su factura energética va a reducirse Es una mentira, eso no va a suceder Tal vez el 10% del consumo energético de una vivienda o de una empresa De una oficina Va a ser para pagar la iluminación Tú vas a consumir más cuando planchas, cuando calientas en el microondas Cuando te bañas con agua caliente Y entonces, aunque aquí hay una diferencia tangible en consumo energético Esto no va a aportar muchísimo a la reducción económica de la vivienda Tal vez si tú te bañas con un calentador eléctrico 10 minutos o 20 minutos Si te bañas 3, ahí va a haber una reducción más significativa Que cambiar todas las bombillas de la casa Y entonces mucho de lo que nosotros hemos explorado en la organización Es entenderlo primero en primera persona, vivirlo Para luego poderlo trasladar de una manera más tangible Y nuestro trabajo en los últimos dos años ha sido muy enfocado A estar dando motivación ambiental Porque vemos estos temas No como lo dijeron muy bien las personas de Defensores de la Naturaleza No como una forma negativa y confrontativa Sino más bien como una forma de empoderar y motivar a los individuos Me gustaría, Alfredo, que nos dijeras con qué podemos empezar en la casa A ver, a lo mejor yo no tengo todos los materiales que hoy por hoy tú tienes en la tuya O el diseño de tu casa Que tengo entendido que tú sí tuviste la posibilidad de diseñar para que la ventilación Y no sé qué más Eso es todo un sueño en la casa de este hombre La vi en un reportaje, quiero decir ¿Qué puedo hacer yo en mi casa? No sé nada ¿Qué puedo hacer yo para empezar? Para empezar, o sea, cosas prácticas Lo más básico, ya se ha hablado un poco en los otros segmentos Separar los desechos Eso es, yo pensaría que es número uno Regresar nutrientes naturales a la naturaleza Nutrientes industriales a la industria Eso es, o sea, no hay mucho más que decir de esa parte Luego es empezar a utilizar la energía eléctrica con más eficiencia Es tener en cuenta qué es lo que consume en mi hogar Y qué son las cosas que yo puedo sacrificar Para que esa recompensa económica pueda llegar al final del mes Luego hay otra cosa muy importante Es cómo, qué tipo de agua tú consumes Cómo consumes el agua El agua que tomas Si la puedes usar por un garrafón plástico Que llega todas las semanas en un camión O te puedes pasar a otro sistema Ahí van tres, creo que yo Creo que son muy prácticos En nuestro caso Reciclamos el agua de la ducha Para poderla utilizar en el inodoro A algún genio se le ocurrió hace algunos siglos Que podíamos usar agua potable Para descargar el inodoro Es algo completamente infundado de la sociedad moderna En Guatemala se desperdician unos 50 mil galones de agua en un mes Que se van en el inodoro Que es agua potable Que le ha costado muchísimo a comunas y a condominios Tratar para llevarlas a las residencias Y por ejemplo, eso que me dices De utilizar el agua con la que nos bañamos de ducha Para descargar el inodoro ¿Cómo lo puedo hacer en mi casa? Eso es un poco más Es un sistema Que nosotros fabricamos para nuestra condición Pero es posible A lo que voy es que Hay unas cosas que son más complejas que otras Por ejemplo, algo que tú puedes ir a una ferretería Y gastarte 5 o 10 quetzales Es poniendo un reductor de caudal A los chorros de tu casa Y al poner este reductor de caudal Vas a reducir en 50, 60% el flujo del agua De esa forma reduciendo no solo el líquido Sino también el bombeo O la energía que necesites para llevar el agua Hasta ese punto Y entonces hay muchísimas estrategias Que nosotros podemos compartir Y muchas están colgadas en nuestra página de internet Porque entendemos algo muy práctico en este sistema Es que el conocimiento tiene que ser compartido Creemos que el conocimiento gobierna sobre la ignorancia Y muchas veces es la falta de conocimiento La que tiene a poblaciones en algún tipo de marginilidad Y entonces creemos que compartir y regalar conocimiento Es un deber de este siglo Antes de irnos a la pausa Te quiero preguntar Porque lo que tenemos en mente Lo que percibimos es que Si yo me vuelvo ¿Cómo se diría? Ecoambiental Eco... Ecoistérico Dicen a veces No, ecoamigable era la palabra Ecoamigable Voy a estar menos cómoda Esa es la creencia Y por eso a veces decimos Es que si yo hago esto Ay, me lleva tiempo No es lo mismo Es así Según tu experiencia Que creo que tú lo has vivido Yo pensaría que no Es una mentira infundada Pero sí hay ciertos compromisos que se tienen que hacer Y pienso que es un proceso de aprendizaje Y las nuevas generaciones que nacen en ese contexto Para mí es mucho más fácil Que la adopten y la vuelvan Totalmente Su calidad de vida Y que sus hijos y los hijos de ellos También tengan ese hábitat Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros Gracias De verdad Contándonos un poquito de tu experiencia Y un poquito de lo que tú haces Estas nuevas ideas Para que también nos sintonicemos de otra forma Es por nuestra casa Es por nosotros Es por nuestra vida La vida la compartimos todos con el planeta entero No somos vidas aisladas Viviendo en una burbuja cada uno No somos todos un mismo sistema también Gracias por estar con nosotros Gracias Vamos a la pausa comercial Y volvemos con más Hoy hablando de acciones por el planeta Al volver Para la construcción de una bicicleta Se necesita menos materiales Que para la construcción de un carro Si nosotros Nosotros somos contentos con la gente